La Secretaría de Educación trabajará todos los días para mejorar el nivel de la calidad educativa, afirmó el secretario Jesús Sierra Arias, al asumir este compromiso durante el acto cívico que se realiza cada lunes en las oficinas centrales de la dependencia. Mi compromiso personal es trabajar todos los días para que podamos mejorar las condiciones en las que nos encontramos. Le ofrezco respeto, le ofrezco comunicación y le ofrezco colaboración a todos y cada uno de los compañeros de la ciudad. El acto cívico asistieron alumnos de las preparatorias Instituto Latino e Instituto Ausbel, así como la banda de guerra del Instituto Tecnológico de Apatzingán. Por tal razón, es para la banda de guerra y escolta un honor portar orgullosamente... Jesús Sierra señaló la importancia de la educación y la calificó como un medio para alcanzar la libertad e impedir la esclavitud. No hay ninguna posibilidad de ejercer ninguno de los derechos que peroré en esta Constitución si no tenemos su libertad. Y para poder tener libertad, la primera condición que requerimos es tener educación. Admitió que los michoacanos han tenido el anhelo de que la educación mejore, por lo que estará trabajando para que esto sea una realidad. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.